Tengo 40 años y hace dos años perdí a mi marido. Tengo cuatro hijos para criar. Gina, cuatro hijos. Hoy no pienso en una sola cosa. ¿Qué hacer para darle un futuro mejor a mis hijos si tenemos a una ministra indolente que primero piensa en comprar una mejor gafa que en ayudarle a los maestros? Solo sé que hay una forma para que esto se arregle. Educación, 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 educación de calidad. No hay otro camino, Gina. Pero ¿qué hacer si el magisterio se encontró con una ministra que no sabe sacar promedios y sus comentarios son de pésima calidad? De pésima calidad. Gina, el paro no es culpa de los maestros. Es culpa del gobierno que abandona la educación. Por eso paramos. Esa es la verdad. Ese es el problema que tenemos miles de Cecilias, Claudia, Vivianas, mujeres colombianas que como yo nos gustan los hombres y no las mujeres. Y usted no sabe qué hacer ni qué camino tomar. En estos momentos lo único que nos salva es que usted, Gina, renuncie al ministerio que le quedó grande. ¡Y que viva el paro nacional!